Pero si llega a fracasar, intentaremos solucionarlo en el Congreso. No nos va a quedar otra alternativa. No estamos en tiempo de pensar en un plan B, sino que más bien ponerle todo el empuje y el empeño al plan A. Así de entrampadas están las negociaciones del proceso constituyente, tanto así que la UDI propuso un plan B en caso de no concretarse un acuerdo, mantener la actual Constitución y reformarla en el Congreso. Quiero creer que lo vamos a lograr, pero el camino alternativo es juntar los cuatro séptimos en el Congreso y ver reforma por reforma. Es una alternativa y no dramatizaría que no lleguemos a un acuerdo. El proceso constituyente vive días claves y el tiempo apremia. En diciembre debería tramitarse la reforma constitucional para convocar a elecciones en abril del otro año, pero todavía no hay acuerdo. Si ya vemos que realmente es imposible tener un acuerdo que permita una Constitución con un debate democrático importante, tendrán que pagar el costo quienes se niegan a ello. Desde el Partido Comunista, en tanto, se hace una crítica más dura en el caso de que no se logre consenso en la discusión constitucional. La UDI y la Nación Nacional están sacando mal las cuentas. Si no hay acuerdo constitucional y al final lo que queda es una incapacidad de ponernos de acuerdo por el veto de la derecha, quien más va a ganar van a ser aquellos que están hoy día cuestionando el conjunto del sistema político y que están apostando simplemente a que la ciudadanía pierda toda la credibilidad en las instituciones políticas. Y una de las principales trabas es la composición del órgano redactor. La DC y el Oficialismo propusieron un cabildo constituyente compuesto por 90 integrantes, además de 10% de escaños reservados, lo que no dejó conforme a Chile Vamos. A los presidentes del partido del Oficialismo, a no estirar más el chicle, a llegar a un acuerdo durante el mes de noviembre y entender que una buena y nueva Constitución para Chile es absolutamente necesaria. Los plazos se acortan y se apuesta a poder concretar un acuerdo antes de que termine noviembre y para ello quedan menos de dos semanas. Espero que este acuerdo no se siga dilatando porque quienes hicieron campaña legítimamente por el rechazo pero prometiendo una nueva Constitución, es importante que se hagan cargo de esa promesa también. Yo esperaría que tengamos la madurez y la capacidad de llegar a un acuerdo. Estamos todos muy conscientes de que el plazo aquí está apremiando, hay una urgencia. Yo esperaría que de aquí al martes sí tengamos ya una respuesta. Pese a las entrampadas conversaciones, el gobierno anticipa que no intervendrá en el proceso. Por supuesto, descartamos absolutamente intervenir porque son las fuerzas políticas quienes están desarrollando las conversaciones. La mesa negociadora de las distintas fuerzas políticas se vuelve a reunir este martes en el Congreso en Valparaíso, aunque todavía parece lejano que salga humo blanco.